¡Guay! ¡Bajándome! Bien eso... La guardia arriba, Einmar y la cabeza abajo, ¿eh? Paso atrás, Einmar. Es pasas, es pasas y sales y vuelos a entrar. Entra con el capa, entra con el capa. Todo hemos quitado la derecha arriba. Con un chiquita cabo. La guardia de Yemar, las manos arriba Yemar las manos Mueve la guardia Hay que subir las manos La verdad Eso es, no sale Yemar, ciego y me muevo Yemar, vete un poco un poquito Moves, vete que te das en el chico Ciego y salgo Aguante, Yemar, baja la cabeza Aguante, Yemar, baja la cabeza Ahí, Yemar, aguante arriba Tengo que irte moviendo Toca con el chaco Toca con el chaco y al hígado, va Dos ahí Mira, Yemar, muy saliva Yemar, más 10 agudos Sube las manos, Yemar Sube las manos, Yemar Yemar, guardia arriba Y toco con el chaco, y toco con el chaco Y uno, dos, luego, va Vale, va Tengo un poco la cabeza, Yemar Baja el mentón Eso es Baja el mentón Eso es Yemar Yemar, dos, tres golpes y se te mueve ¿Vale? No te líes ahí Dos, tres manos y se te mueve Ahí, bien Coge aire Coge aire Coge aire Respira Respira Eso es Dos, tres manos y se te mueve Ahí, bien Baja el mentón Eso es Dos, tres manos y se mueve Eso es Salgo, salgo Ahora salgo Ya vuelvo a Yemar Sal de ahí Sal de ahí Sal de ahí Bien Muy bien Eso es Ahí, el mentón abajo Pega y muévete Yemar, no te quedes ahí No te quedes a las hostias Pega y muévete Pega y muévete Que no te pille Yemar Vájito 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 Ahora salgo a tránsito Salgo a tránsito Vájito Vájito